¿Qué pedo mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y agarra a su pareja, a su novio, a su novia, a su mayate o a su matador bien apretadito Que vamos a bailar chingao ¡Ay! Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal ¡Blox, blox, blox! Y arriba el norte chingao ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hermoso intro! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay! Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal Ya, mucho pedo, mucho pedo Bienvenidos sean todos ustedes al segundo día del maratón Héctoriano del mes de marzo Aquí te dejo el link del video de ayer y de antier para que los vayas a ver El tag de la novia y los emojis de Facebook Pícales, ponles en pausa, déjalos que se carguen Y te los avientas después de este videito ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Te parece? ¿Sí? Bueno Este video será algo nuevo en este canal, algo diferente ¿Por qué? Porque sabemos que en el internet y en el mundo hay de todo Así como hay amor, hay guerra, hay cosas chistosas, cosas asquerosas Hay gente normal, tranquila Y hay gente que se pasa de lanza y que te hace decir ¡No! ¡Mamés! A ese tipo de personas se los avisaremos en estos videos En medio de fotos o videos que en lo personal La primera vez que los vi Me hicieron cagarme de la risa bien cabrón Y pues espero que para ti sea igual Porque es la única finalidad de esto Hacerte reír Ya saben que yo soy muy buena onda Y pues ya nada más busco tu felicidad ¿Verdad? ¿Verdad? Pero bueno, comencemos con el primer video Es un viejito viendo el Super Bowl este que acaba de pasar En el cual perdieron las Panteras de Carolina Claramente puedo ver que será su equipo Y lo curioso aquí es como reacciona después del último touchdown De los Broncos de Denver O sea, a ver, para empezar por la apariencia y la voz del señor De mi figura de esos viejillos que se la pasan toda la tarde sentados en una mecedora afuera de la casa Con los huevos de fuera en esos shorts Y así se las está rascando el viejo pelado El pedo aquí es deja tú el enojo Eso como quiera manita Vean lo que hizo ¡Moradio! Touchdown Empezó a mentar madres, ok? Pero no solo eso, vean ¡Hola! 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 ¡Y viata! Le dio en su madre a la tele Pero espérate, no le bastó eso Pinche viejillo enganchao Los hijos le empiezan a decir Que el juego no se ha acabado Que le pare a su pedo ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Por qué no se le atravesó su viejilla Y el pinche perro Porque también se los avienta encima ¿A poco no chinga? ¿A poco no? Y todavía le dice el hijo ¡Es broken death! Hombre, güey, no me digas eso Es neta que ya está rota Que ya no jala Yo pensé que le iba a poder prender como si nada Para poder ver la rosa de Guadalupe Neta, no sean de esos fanáticos nefastos Que cuando pierde su equipo Llegan al grado de enojo De que empiezan a romper cosas Y a madriar gente y así Me imagino si así fueron los del Cruz Azul ¡Uh! Pero bueno, el segundo video Es de un negrito gordito Que está bailando unos casilleros Al ritmo de sus amigos negritos Que supongo que son de un equipo De fútbol americano O de básquetbol Que la verdad Yo no tengo nada en contra de los negros De hecho, me caen muy bien Me gusta tener el tono de la piel blanca Pero la verdad Si me hubiera gustado ser negro No por el tono de piel, no Para tener una pinche Pero bueno, ya, en serio Una cosa que nunca he entendido Es por qué los negros son tan escandalosos Cuando tienen que celebrar algo No pueden hacerle de que Oye amigo, ¿qué crees? Saqué 100 en mi examen de matemática Wow, estaba muy difícil, eh Felicidades No, tienen que hacerle así ¿Qué crees, dude? ¿Qué pedo? ¡Saque 100 en matemática! O simplemente corren Oye, güey, ¿qué crees que hice ayer? Eh, bro, ¿qué hiciste? ¡Qué chingada! ¡Ayúdenme una taza, Juanita! ¿Para qué corren? ¿A dónde vas? Pero bueno, veamos el video Para analizarlo Ok, para empezar El beat que hacen estos güeyes Está bien chingón El negrito baila con madre Tiene un chingo de crema con sus pasitos Todo está bien en este video Está perfecto Chingón Lo que quiero que le pongamos atención Es a este cabrón ¿Y tú por qué corres, pendejete? Y deja tú Vuelve a pasar Pongan atención O sea, ¿qué gana con correr este pendejo? ¿Acaso quiere bajar de peso? ¿Acaso le faltaron tres vueltas al campo en el entrenamiento? Aparte, pues hasta dónde fue a rodear este güey Se tardó un chingo en pasar de nuevo ¿Habrá dado una vuelta a todo el estadio o qué? Y lo que más risa me da Es la velocidad en la que pasa Pinche vato muy a huevo Se ve, va como pinche pedo en jet Donde alguien se le atravesara a este cabrón Imagínate el megaputazo que se hubiera metido ¿A poco no, chinga? ¿A poco no? Pero bueno, número tres Una imagen que vi en mi Facebook Y me quedé así de ¡No, mames! Ok, sabemos que las mujeres en el antro Siempre van de dos en dos ¿Por qué? Pues no sé Me imagino que una cuida la puerta Mientras la otra se mete el pase ¿Quién sabe la verdad? Y pues está bien, mujeres Que vayan acompañadas No tengo ningún pelo con eso Pero ya hacer esto Ahí sí no se pasen de lanza, cabrona El pedo aquí es que todavía posaron para la foto Y lo más cagado de esta foto Aparte del baño turbo cagado dos por uno Es que todavía otra persona tomó la foto Ay, amiga, ven al baño con nosotras Y cagamos las tres juntas Y nos tomamos una selfie pa'l Face Así bien bonita Ay, no, hombre, amiga Yo ya no quepo en la taza Pero no hay pedo Yo se las tomo Algo así me lo imagino Porque, pues, ¿qué otra cosa puede ser? Así que esta foto se lleva a otro suculento ¡No, mames! A ver, siéntelo Siéntelo en tu cuerpo Hazlo tú solito Dale like a este video Si sí lo hiciste Pero bueno, el video número 4 Que, por cierto, lo subí a mi página de Facebook Porque cuando lo vi me cagué de la risa Es de esos videos que cuando los ves te quedas ¿Ok? Demasiado internet por hoy Ya basta Y, pues, para todos esos metaleros ¡Hey! Les tengo una sorpresa Ya tienen una canción para educar O arrullar a sus hijos ¿Qué pedo con este vato chisqueado? Que tengo que reconocer que suena bastante bien Yo como baterista hubiera tocado exactamente lo mismo Pinches niños metaleros me los imagino de que Ahora, lo tan prendido que está este güey Vean sus greñas Ya me imagino el piojal brinque y brinque a todo lo que da Lleno de felicidad a los desgraciados Pero es que escuchen, por favor, el doble pedal de este cabrón Este hombre sí que es un loquillo Así que metaleros, ya saben Esta es la canción indicada para sus hijos No, 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 de nada, brother ¿Cómo crees? De nada, güey, de nada Pero bueno, el video número 5 Es algo que nunca te imaginarías que pudiera pasar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pues tú te imaginas Bueno, pues la van a tirar al piso La van a aventar Pero no, cabrón Ve lo que pasa A ver, a ver ¿En qué momento dijeron los perros? Mira, arriba de esa mujer Es un lugar indicado para agarrarnos a chingazos Sobres, puto Pégate un tiro sin lima ¡Y madre! Y todavía las amigas mierda se abren en lugar de ayudarla Ah, pero buena para seguir grabando, ¿verdad? Ya solo le quedó la cara de ¡Ay, qué pedo! O sea, o sea, esto fue real, güey Y ya por último, una foto que... Me deja sin palabras Vean nada más estas mujeres en el antro Pero espérate En especial la cara de mi comadre, la Britney ¡No más! ¡Ay, güerita Cuello Prieto! ¿Dónde estás, chiquita? ¡Morra! ¿Qué pedo con tu maquillaje? ¡Ay! ¿Te echaste tres, cuatro botes o qué? Es que este pedo no es de Dios O sea, vean Hasta la paleta de colores del Photoshop Me da dos tonos de color totalmente diferentes A lo mejor la Britney quería echarse unas chaves tranqui Pero dentro de 20 minutos tenía un show en una festa infantil de mímica ¡Puede ser eso! Así que, recita, esto nos deja una lección muy, muy importante Nunca te pongas muy, muy pedo en el antro Porque con la luz apagada a todas ya las ves bien guapas y bien buenas El pedo es cuando prendes la luz y te topas con esto ¡Ah! ¡Poco no, chingado! ¡Poco no! Y con esto termina el segundo video del maratón hitoriano Y aquí abajo en los comentarios qué te pareció este video Si te gustó, si te cagaste de risa al igual que yo cuando los vi por primera vez ¿Qué otros tipos de videos te gustaría que hicieran próximos videos relacionados a este? O si quieres que los deje de hacer, igual dime también, no hay pedo Y pues si te gustó este video, por favor dale like, dale a favoritos, ponlo en favoritos Compártelo en tus redes sociales, en tu Facebook para que todos se rían y así Ponlo en tu Twitter, dile a toda tu gente en Snapchat que ya sube un nuevo video Súbelo a tu Instagram Y pues suscríbase en el botoncito de acá abajo donde dice suscribirse O el inscríbete de acá también, ¿eh? ¡Yiii! Mi gente bonita, aquí abajo te dejo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas Aquí arribita donde está este bolita le picas y te va a desplegar una lista de mis videos anteriores Para que les vayas y les piques y pues veas más videos míos y así Aunque pues bueno, acabando este video vas a ver mis dos anteriores Porque si los cargaste desde el principio, ¿verdad? Yo espero que sí Pero bueno mi gente bonita y pues muchas gracias a todos por estar aquí Bienvenidos nuevamente al Maratón Hectoriano Este maratón es para ti, para que seas feliz Y es un informe de agradecimiento por todo lo que ustedes hacen por mí Así que por favor denle like, compartan y hagan todo lo bonito que solamente ustedes saben hacer Y pues mi gente bonita, nuevamente los amo con todo mi corazón Y pues cuídense mucho, que Diosito me los bendiga Y les deseo el mejor de los éxitos Y pues ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y recuerden que la belleza interior siempre la verás reflejada con una gran sonrisa ¡Bye! ¡Los amo! ¡Bye! Siguiente pregunta, ¿qué nos gustó de cada quien? A mí me gusta mucho tu sonrisa Y que tiene una riata bien grande Me gusta mucho tu sonrisa, mi amor Tus ojitos Me gusta Me gusta tu Tus pinches chichos que huele ¡Ay, ya! ¡Ay! Gracias.